Música Hoy estamos en el Distrito 5, pero durante todas las semanas hemos estado en todos los barrios de Managua, en todas las comunidades haciéndole la guerra al distrito de transmisor del Chihungunya que ya sabemos que es el AED de París Mucho, pero ¿qué tanta disidencia hay en esta sociedad? Mira, recordemos que en Managua tenemos casos sospechosos y vamos dándole la lucha La incidencia va a estar en la medida que nosotros dejemos que la comunidad se apodere de nuestra vivienda y eso es lo que nosotros decamos en este momento que toda persona, en cada hogar, en cada vivienda sea un balogar de mano a mano con el Ministerio, eliminando los clientes Está bueno por las tantas epidemias que hayan por los niños está bueno que esté así pues por la salud de todos Está bien que el gobierno mande, el Ministerio de la Salud mande porque no solo hoy vienen, siempre han venido a batejar, a revisar y bueno pues yo me siento orgullosa porque siempre me han felicitado por mi hogar que se maneja limpio desde fondo hasta la calle Bien, bien, me siento agradecida que los tengan apoyando en todo pues no tenemos quejas ni del comandante ni de ella Gracias a Dios Vemos que están recién nacidos aquí en esta cuadra y le agradecemos mucho al comandante y a la Rosario Murillo que pues que gracias a Dios por ella no hemos tenido tantas cosas como hay ahora enfermedad, el dengue, esa enfermedad que anda dando y pues nos sentimos muy agradecidos con ella Sí, se anda visitando de casa a casa en cada comunidad en cada comarca, en cada residencia, en cada barrio con los promotores, con los gabinetes con la participación de las diferentes instituciones gubernamentales se anda entregando también cartillas a la población con el plan de exterminio contra el chincuncunya en lo que se refiere, ahí está que es el chincuncunya que es una enfermedad que se transmite por picadura de insectos, de mosquitos, ahí es ahí nos habla acerca de los síntomas que son los síntomas fiebre alta dolores articulares, dolores musculares y el rash cutáneo como alergia y nos dice sobre todo los pasos para proteger a la familia que el paso principal de protección es lavar los recipientes, eliminar y destrucción de criadero llanta, cáscara de huevo cualquier tipo de criadero o calache que tengamos en la vivienda también habla sobre que unidos podemos unidos todo el pueblo podemos contra el mosquito ahí es ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!